Ay, por favor, Chinta, dígame qué es lo que sabes sobre mi nacimiento. Ay, me da tanto gusto verte, María. Me dijo el señor Canónigo que estás muy contento trabajando con el padre Hidalgo. Sí, mucho, Chinta. Pero le ruego que no me cambie el tema. Bueno, pero ¿por qué piensas que yo sé algo? Porque usted nos visitaba desde que éramos muy chicos. Y yo sentía que usted tenía cariño por mí. Bueno, pues tú lo dijiste. Simpatía, cariño. Pero no porque yo sepa lo de Tori. No, eso no, porque yo nada sé. Estoy enterado de que mi padre vive. Dígame, por favor, Chinta. ¿Usted sabe si también mi madre está viva? ¿Por qué me preguntas a mí, Mariano? No, ya te dije que no sé nada. Cuando yo era niño, me acuerdo que usted me miraba con mucha ternura. Como si yo le recordara a alguien. Como... Chinta. Ya está planchada la camisa que te di. Buenas tardes, señor. Buenas. Ampare al niño. Este inocente no tiene culpa de nada. jamás podría mirarlo a la cara sin recordar mi deshonra. y la muerte de mi hija. ¿Se siente usted bien? Me sentí un poco mal. Pero ya pasó. Con permiso, ya me voy. Adiós y gracias, Chinta. Ves con Dios. Adiós. 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 ¡Gracias!